3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partidazo que hemos jugado esta tarde del Madrigal frente al Villarreal y que hemos ganado por un gol a 5, manita del Barça, victoria más que merecida con un auténtico partidazo de la Min Jamal, Rafinha y Robert Lewandowski Bueno, como habéis visto, nuestro Barça de Hansi Flick no le hacen falta a los árbitros para ganar los partidos como Real Madrid No le hace falta jugar con 12 para golear a los rivales Y a Robert Lewandowski tampoco le hacen falta que le piten penaltis ficticios para ser pichichi de esta liga Creo que el Barça ha podido hoy marcar incluso más goles, pero también el Villarreal, hay que decirlo, ha jugado un partidazo No quiso poner el autobús, ha jugado de tú a tú contra el Barça de Hansi Flick Y como sabemos, cuando juegas de esta manera contra el Barça de Hansi Flick, pues normalmente acabas castigado Y naturalmente lo de la Min Jamal es de balón de oro Es que es el mejor jugador del mundo ahora mismo Nadie le puede toser Es más, al final del partido no me ha gustado para nada Algunos jugadores del Villarreal de manera sucia y asquerosa Han ido a por él para lesionarle Vamos ahora con una parte, mi reacción resume del partido Una locura Vamos a por ello ¡Tarjeta! ¡Falta de tarjeta, hombre! ¡Tarjeta! Los árbitros cagados con el Madrid ¡Cagados! ¡Pitan cagados! Los insultan en su cara Les dicen en su cara Pedazo de mierda Y más callados que las ¡Pip! ¡Nada! ¡Nada! ¡Calladitos! ¡Calladitos! Así, 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 así ganan más dios partidos Con esto luchamos nosotros Contra esto Contra esto, contra los demás equipos Contra todo Lucha el Barça cada año ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena, tío! ¡Buena! ¡Va, va, va! Pero no, tío, Pedri Pedri, eso es regalar van los defensas, tío Por cierto, un tal Mbappé Ya es, ya es Ya es Pichichi de la Liga Con penaltis inventados, ¿eh? Con penaltis inventados Un tal Mbappé Ya alcanzó a Robert Lewandowski Con seis penaltis Todos inventados Todos Claro, porque está la hoja de ruta planeada Está todo Todo planeado Para que Mbappé sea Pichichi Para que el Madrid sea campeón de Liga Está todo planeado Y yo aquí en este canal lo digo Lo digo, no voy a caer en ninguna Lo digo Digo lo que pienso Digo lo que pienso Está todo planeado Para que Mbappé Se lleve el Pichichi Y el Madrid la Liga Todo planeado Con esto estamos jugando en contra O sea, con todo Con esto todo Más los demás equipos Etcétera Yo estoy hasta los putos cojones de esto De verdad Estoy hasta los putos cojones de esto Yo ya veo al Barça y poco más en la Liga Al Barça y poco más en la Liga Al Barça y poco más Pues no decís nada más Ya para fútbol ve otra cosa La Premier Estas Ligas que de verdad que están al nivel No como esta Que cada jornada hay un escándalo en el Bernabéu Cada jornada hay un atraco en el Bernabéu Ya está bien, hombre La gente está cansada Y estamos cansados todos Buena, tío La min Gol Al palo Gol Cago en la hostia, tío Cago en la hostia Ay, Rafinha, tío Con la portería vacía Ay, 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 ay Qué jugadón de la min, tío Al palo Cómo la metió, tío Este es un crack mundial, eh Hay que cuidarlo, eh Con esto Con los envidiosos Ay, cuídate, chaval Es la esperanza del Barça Y lo que decía No solamente los jules estamos cansados Están cansados los sevillistas Los véticos Los valencianos Los colchoneros Todo el mundo está cansado en este país Con los atracos de Real Madrid Todo el mundo Hasta los putos cojones de este equipo Lo que hace en la liga Lo que manipula Lo que maneja los hábitos Su antojo Y todo eso Estamos cansados todos ya, eh Cada vez Menos gente ve el fútbol aquí Ven a su propio equipo Si es vético Ve al Betis Y poco más, etc ¿Por qué vas a ver? Que el Madrid atraca Cada dos portes del Bernabéu Si ya está muy bestia Muy visto, hombre Si ya está visto, ¿no? ¡No! ¡Hostia! 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 ¿Qué van a ver? ¿Que el Madrid robando del Bernabéu? Eso está visto Eso está visto ya Eso está visto muchas veces ya Uno está harto ya Uno está harto ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Contra todo y contra todos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Buenísima, tío! ¡Pablo Torre! ¡Buenísima! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Rober! ¡Sin penaltis robados! ¡Vamos! ¡Goles de verdad! ¡Sin pen... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Sin penaltis! ¡Inventados, hombre! ¡Vamos! 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 El pase de Pablo Torre es un escándalo, eh! Yo siempre he dicho que este chaval tiene que jugar, eh! Este chaval tiene mucho talento y en vez de poner al tronco de Ferran pues hay que ponerse chaval, eh! Así que... ¡Bien! Esto ha empezado bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡No! Contragolpe, tío! Marcol Villarreal, tío Pero es que la defensa es muy adelantada Hansi Flick, tío No tenemos la necesidad de adelantar la bala Que este tío, de verdad Que este Hansi Flick no sabe... no sabe... no sabe jugar... otro que no sabe jugar contragolpe Ya va 2-0, tío Juega el contragolpe y machácales No le des la oportunidad Es que de verdad, tío Ojito, minuto 44 Lesión grave de Ter Stegen Tiene toda la pinta de haber roto la rodilla Esperemos que todo salga bien pero tiene muy mala pinta, eh! El alemán sale en cabilla y tiene muy mala pinta Muy mala pinta Mínimo Mínimo se pierde 6 meses Esperemos que no pero es la pinta que tiene ¡Vamos, Pablo Torre! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Ferran! ¡Adiós, Ferran! ¡Te ha comido la tostada, Ferran! ¡Te ha comido la tostada! ¡Adiós, Ferran! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos! ¡Yo lo dije! Este chaval es un crack Este chaval es un crack Solo le faltaba el físico Y este año pues Hansi Flick como tiene un staff top pues el chaval está que vuela ¡Está que vuela, chaval! ¡Vamos! ¡Clarísimo! ¡Penalty clarísimo a la min! ¡Mira, mira, mira! ¡Penalty, hombre! ¡Penalty! ¡Penalty seguro! ¡Lo va a ver en el bar! ¡Penalty seguro a favor de la min! ¡Penalty! ¡Penalty, hombre! ¡Como una casa! ¡Dale a Robert Lewandowski que tira el penalti! ¡Venga! ¡Venga! Para que deje a Mbappé atrás ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Al palo, no, tío! ¡Ay, Robert, tío! ¡Hay que perdonar! ¡Ya han marcado el segundo! ¡No hay que perdonar, tío! ¡No hay que perdonar! ¡Está revisando la jugada! ¡Está revisando la jugada! ¡Es que hemos pasado del 3-1 al... ¡Del 4! ¡Lo van a revisar! ¡Fuera de juego! ¡Vamos! ¡Fuelve la filia! ¡Vamos! 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 ¡Y sin ayuditas, eh! ¡Sin ayuditas! ¡Sin ayuditas! ¡Eh! Jugando un partidazo, eh! Pero el Villarreal muy valiente, tío No pone el autobús, eh Mérito del Villarreal, eh Juega al fútbol Da igual perder o ganar Pero hay espectáculo No como otros Que gastan millones Y pone el autobús 90 millones 90 segundos 90... No me salieron las palabras, cojones ¡Vamos! ¡Vamos! 90 minutos Ahora sí que ha salido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya locura de partido! Y esto va a ser solamente el principio Y ahora sigamos con el temazo principal Triste noticia Inesperada Lesión grave De Ter Stegen El partido de esta tarde que hemos jugado Contra el Villarreal Esto es lo que tiene El portero alemán Marc-André Ter Stegen Se rompe El rotuliano Las primeras exploraciones indican Que el portero alemán Que se retiró Que se retiró Lesionado contra el Villarreal Sufre una lesión En el tendón Rotuliano De la rodilla derecha Apunta a estar Entre 7 y 8 meses De baja Es decir Ter Stegen Dice adiós Dice adiós A esta temporada Desde este humilde canal 100% del Barça Como pocos Le deseo Una pronta recuperación A nuestro portero Marc-André Ter Stegen Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejadme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a seguir luchando Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!